Si yo quiero acelerar, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo combinar las materias? Vamos a ver un caso particular de primer semestre. Vamos a pensar que queremos presentar Inglés 1, Redacción 1. ¿Puedo hacerlo? Vamos a observar que Inglés 1, si lo solicitamos en agosto 3 al 7, que para cuando veas este video eso ya pasó, Inglés 1 se presentaría en domingo. Si se presenta en domingo, en esta fecha, en domingo, yo puedo disponer, si te fijas, dice las 10 de la mañana. Puedo disponer de las 10 de la mañana del sábado, si tengo tiempo libre, para Matemáticas 1. Y también puedo utilizar la 1.30 del domingo para presentar Redacción 1. Mi metodología de la lectura, a las 10 de la mañana del sábado. Pero solamente si esto es algo viable, si esto es algo lógico.